Muy buenas tardes nuevamente de parte de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. De parte de la Comisión, pues nos sentimos muy complacidos por esta afluencia de público para un tema que realmente resulta bastante importante y presenta bastante inquietudes y mucho interés, como se denota del aforo con el que contamos esta tarde. Y en ese sentido, para la Comisión es un honor contar con unos expositores de tan alto nivel que nos van a venir a ilustrar en un tema tan sugerente. Para lo cual, desde ya les agradecemos su presencia, así como le agradecemos la presencia a todo el público presente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados por la invitación a poder venir acá y exponer algunas ideas en relación, en torno a este tema. Ciertamente, de una vez, dejar muy en claro que las opiniones, las manifestaciones que vaya a indicar el día de hoy, son básicamente en condición académica, un contexto académico y una opinión meramente personal en ese sentido, perfecto de que no haya ningún malentendido. Otro punto muy importante que quisiera aclarar antes, nada lo que vaya a decir, por favor, para los laboralistas no es una crítica para lo laboral, es simplemente una observación desde el punto de vista, un aporte, podemos llamarlo así, un aporte, una visión desde lo contencioso administrativo en particular y en particular desde la práctica, desde lo contencioso. Entonces, en ese sentido, por favor, las observaciones que voy a hacer, espero que no se tomen a mal, es más que todo un aspecto en ese sentido. Y también en ese sentido, siendo que me pareció, de hecho, el análisis y el estudio para esta, pero es un momento interesante, una vez aprovecho la oportunidad para hacer una excitativa aquí a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados para que piense y valore la posibilidad, más bien, de hacer un seminario sobre, más bien, un análisis o estudio desde el punto de vista del derecho administrativo en relación con la reforma procesal laboral, que creo que ese sentido es urgente, que desde el punto de vista del derecho administrativo también se analice esta reforma legal. Entonces, empezando, ciertamente, a diferencia de la reforma procesal civil, que va a implementarse hasta el 2018, siento que el tema de lo que uno puede llegar a empezar a hablar en relación con la procesal laboral, es más bien una discusión de interacciones entre ambas jurisdicciones, a diferencia de lo procesal civil, que es un tema más de aplicación supletoria o directa de algunos institutos, acá tenemos que hacer un tema más de interacción entre ambas jurisdicciones. Voy a tratar básicamente, y tratando realmente de limitarme mucho, principalmente por un tema de tiempo, a tres temas bastante concretos. El primero, un deslinde competencial tratándose del tema de materia del empleo público, un tema que quiero tocar brevemente, que es el criterio que existe, una discriminación en cuanto al patrocinio letrado gratuito, y un tema de agotamiento de la vida administrativa. Da para muchísimos temas más, pero por una cuestión precisamente del contexto en el que estamos haciendo esta actividad académica, voy a limitarlo básicamente a esos puntos, y desde la perspectiva, insisto, de lo administrativo, de lo contencioso. Empezando con el tema del deslinde competencial, me llamó mucho la atención, precisamente estudiando para preparar esta exponencia, que en una mesa redonda el año pasado sobre el impacto, perspectivas sobre la reforma procesal laboral, se preguntó a uno de los expositores que qué pensaba en relación con la determinación del fuero competencial a la luz de lo que ya había dicho la sala constitucional tratándose del empleo público. Este expositor, en serio, con mucho respeto, es una observación desde el punto de vista académico, dijo, bueno, aquí no hay ningún problema. Una vez que la legislación entra a regir, todo lo que haya dicho la sala constitucional queda sin validez. De tal suerte que a partir de esta legislación supera la ley, vía asamblea legislativa, supera lo dicho por el órgano jurisdiccional, en este caso por la sala constitucional. O sea, nace la vía jurídica de una legislación que dé sin efecto lo anterior. Insisto, desde el punto de vista académico, no coincido con esta afirmación. Creo que más bien hay que empezar para ello analizando qué es lo que ha dicho la sala constitucional tratándose del delinde competencial. En el voto 99-28-2010, del 29 de junio del 2010, la sala constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 3A del Código Procesal Contencioso Administrativo, que remitía todos los asuntos de empleo público a lo laboral y estableció que dicho artículo era inconstitucional y también determinaba un cambio jurisprudencial por el cual se permitía que la jurisdicción agraria, por ejemplo, o la laboral, conociera de la impugnación de actos administrativos. Luego, en el 2010, 17.900, del 27 de octubre del 2010, declaró inconstitucional el artículo 412-16-D del Código de Trabajo, precisamente con base en la misma doctrina que había sentado en el voto 99-28-2010. Finalmente, en el voto 2010, 17.909, del 27 de octubre del 2010, para mí en ese voto sintetiza una regla jurisprudencial con base en estos otros anteriores. Esa regla jurisprudencial, además, si ustedes tienen la curiosidad de tomarla y ponerla en el buscador del sistema costarricense de información jurídica y buscar en cuanto a resultados de jurisprudencia de sala constitucional, van a ver que les van a salir 1.570 resultados, o sea, 1.570 sentencias en las que se repite la misma regla jurisprudencial, al menos en una búsqueda que hice hace dos días, el 25 de octubre del 2010. ¿Qué es lo que dice esa síntesis de la regla jurisprudencial? Dice, hay pretensiones surgidas en el contexto de una relación estatutaria que por su naturaleza sustancial o material y el régimen jurídico aplicable deben ser residenciados necesariamente, quiero hacer énfasis en esto, ante la jurisdicción contencioso, administrativo y no en lo laboral. La pregunta que nos surge es, ¿por qué? Bueno, esto lo había sentado precisamente en el voto 99-28-2010, cuando la sala estableció que había una reserva e imperativo constitucional en relación con el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativo, que incluso lo eleva a un rango de garantía fundamental. En ese sentido, señaló la sala en ese voto, razón por la cual el legislador ordinario, en el ejercicio de conformación o configuración, no puede atribuirle esa competencia a otro orden jurisdiccional que no sea el contencioso-administrativo, puesto que, de ser así, estaría vaciando de contenido la garantía institucional, ven lo que les decía hace un momento, y el derecho fundamental que consagra el artículo 49 constitucional. Ahora, creo que, a diferencia de lo que se indicó en ese momento, no se ha superado la situación que vivimos actualmente con la reforma procesal laboral. Hay normas que siguen vigentes, que no fueron tocadas, no fueron derogadas por la reforma procesal laboral. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial sigue en el artículo 54, inciso 9, estableciendo que es la sala primera quien va a resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción de lo administrativo y lo laboral. Y, además, sigue manteniendo la prohibición para las personas juzgadoras de aplicar leyes que vayan o sean contrarias a los precedentes o la jurisprudencia de sala constitucional. Y si, como les decía, tenemos una regla jurisprudencial básica, que al menos, si la buscan ahí, se ha repetido 1.570 veces, pues podemos decir y afirmar que efectivamente tenemos una regla jurisprudencial que no puede ser desatendida. Ahora, habría, además, que se mantienen las normas de la sala constitucional precedentes, que tenemos la competencia en cuanto a la determinación de la constitucionalidad y, además, el carácter vinculante erga ovnes de la jurisprudencia y precedentes. Esto, si no, además, sumamos la doctrina reciente de la cosa juzgada constitucional, que, bueno, ese es otro tema, aparte. Vamos a ver. La reforma procesal laboral de primera entrada, si se analiza el 420, establece esto. Dice, en la jurisdicción de trabajos, se van a conocer, dice, las impugnaciones son nulidades de actos o omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. De primera entrada, esto suena, básicamente, a la misma regla que había establecido el 99-28-2010, que, en síntesis, en una parte, pareció que esta parte tal vez lo hacía de manera más sintética, dice, cuando el justiciable pretende discutir la disconformidad sustancial o invalidez de una conducta administrativa con el ordenamiento jurídico-administrativo, debe ser ventilado por la Reserva Imperativo Constitucional ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pareciera, en primera instancia, que efectivamente se reitera la misma regla que estaba en el 99-28. Entonces, ¿cuál es el problema al que hago referencia? Bueno, que hay normas dentro de la Reforma Procesal Laboral que no observan esa reserva imperativo constitucional, como por ejemplo el tema de la Fuera Especial en materia de empleo público, que es un proceso especial que está establecido en la Reforma Procesal Laboral que permite impugnar, con motivo del despido o cualquier medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección. Tal vez, quizás, ahí no hay tanto problema, pero dice procedimientos a que se tiene derecho o formalidades o autorizaciones previstas. ¿Por parte de quiénes? Por parte de servidores y servidoras del Estado en régimen de servicio civil respecto al procedimiento ante el Tribunal de Servicios Civil que les garantice el ordenamiento, que son normas estatutarias. Y, en segundo lugar, las demás personas trabajadoras del sector público, no se está diferenciando si son regidos por el derecho laboral o regidos por normas estatutarias para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, tutela del debido proceso, insisto, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal. Y con sólo ver el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública podemos saber que ambas esas fuentes son también propias de lo administrativo. Mi criterio, prácticamente, esto abarca a todos los funcionarios públicos respecto de la violación de normas de procedimiento administrativo. Es decir, que cuando se alegue por parte de cualquier funcionario público una violación a la norma de procedimiento, eso le garantiza un fuero especial, tutela por fuero especial. Dice incluso el 541 del Código de Trabajo reformado por la Reforma Procesal Laboral. Las personas indicadas en el artículo anterior tendrán derecho a un debido proceso previo al despido, el cual se regirá por las siguientes disposiciones. Inciso A. El debido proceso de las personas indicadas en los incisos 1 y 2, en este caso los que nos interesan, se regularán por el procedimiento administrativo de la dependencia competente conforme a la norma de tutela correspondiente. Eso nos remite básicamente a cuando se aleguen violaciones a normas estatutarias, reglamentos autónomos de organización y servicio o normas de la Ley General de la Administración Pública. En la práctica y por la experiencia de todos esos años, al menos en materia de empleo público, se implica casi que todos los juicios perfectamente podrían ventilarse por los procesos especiales de tutela de fueros especiales en materia de empleo público. Eso básicamente lo que está haciendo es vaciando la garantía constitucional y derecho fundamental que la Sala reconoció en el 99-28-2010, porque eso significaría que todo proceso donde se ventile un tema de debido proceso, procedimiento, tratándose de empleados públicos, iría para lo laboral. La impugnación, ¿por qué digo también este tema del vaciamiento? Primero, porque la impugnación de actos administrativos, independientemente de este tema del fuero, le corresponde a lo contencioso, es el contenido de la pretensión material. Y las normas que se tutelan además son de derecho público, como lo son las normas estatutarias o la Ley General de la Administración Pública, en relación al régimen jurídico aplicable, los dos criterios que desde el 99-28-2010 fijó la Sala Constitucional como el parámetro de deslinde entre las competencias de lo contencioso y lo laboral. Tenemos que recordar, bueno, tenemos que recordar básicamente que ya por ejemplo en el contencioso conocemos algunas cuestiones de fuero especial, por ejemplo el tema de acoso o hostigamiento sexual, en el cual la Sala Primera estableció que sería tema del contencioso cuando se aleguen por ejemplo violaciones al procedimiento, o por ejemplo la persona que fuera sancionada por un supuesto de eso quiere impugnar el acto, en cuyo caso eso, el acto seguido en vía administrativa y eso lo estableció la Sala Primera de hace varios años y se vienen conociendo y sabemos que ese es un tema de fuero especial. Entonces el hecho de que sea fuero especial lo que vaya a deslindar la competencia no me parece que sea un criterio como para negar el tema de que el contencioso no pueda ver estos temas. Ahora, quiero cambiar a este tema de la discriminación del patrocinio letra gratuito, esto lo voy a hacer verdaderamente desde un aspecto muy muy práctico, de la experiencia, de lo que uno ha venido viendo y que me preocupa digamos a la luz de lo que aporta la reforma procesal laboral. Dos funcionarios, partiendo de un caso práctico, dos funcionarios hacen las mismas labores, desempeñan las mismas funciones, ambos son despedidos, ambos trabajan para instituciones públicas, pero uno de ellos trabaja en una empresa pública y otro lo hace en un ministerio. El primero, que como pueden ver está sujeto al derecho laboral a la luz de las reglas que fija el 111 y 112 de las líneas de la administración pública, actualmente puede o podría actuar solo, acceder a consultorios jurídicos, buscar asistencia social como la que brinda el colegio de abogados, con la reforma procesal laboral además podría acceder a la defensa pública, otorgar poderes a sindicatos para la que los representen o incluso acceder a centros de asistencia gremial que están previstos en la reforma. Mientras que el segundo trabajador, el segundo funcionario público, no podría acceder a ninguno de estos beneficios e incluso tiene que contar con patrocinio letrado obligatorio, tiene que pagar un abogado, parte que no puede contar con beneficios, tiene que pagar un abogado, esto además sin contar el tema de las costas, el tema del pago de peritajes, el tema del pago de timbres, copias y otras cargas que se derivan del proceso. Entonces tenemos una misma situación, unas mismas personas que están en principio en la misma situación, con dos accesos a la justicia totalmente diferentes uno del otro. Y si ha pasado mucho los casos, particularmente cuando hay integraciones de litis, consorcio pasiva necesarias, donde que a veces viene la persona que ha sido despedida, viene a pedir precisamente la unidad del acto de despido y la reinstalación, en donde a raíz de la jurisprudencia, bueno, técnicamente serían los precedentes del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, se debe integrar la litis a la persona, al funcionario que ostenta el puesto en propiedad que se nombró una vez en un puesto del cual fue despedida la otra persona. Y muchas veces ha ocurrido, en muchísimos casos me ha pasado, que el funcionario no tiene cómo pagar un abogado, pero tiene que hacer parte en el proceso y se le obliga a hacer parte en el proceso pese a que no puede contar con ninguna de estas garantías. Me parece que en ese sentido se le está forzando a tener que ventilar un proceso jurisdiccional sin tener ni gozar de los beneficios que al menos en lo laboral sí tiene. Y esto es un aspecto institucional, ¿verdad? Esto no es un aspecto propiamente de la jurisdicción en sí. Otro tema, y este ya vuelvo a retomar el tema del delíndice competencial, tiene que ver con una indefinición de un punto muy importante, mi criterio, que es el control jurisdiccional de la convención colectiva. El artículo 713 del Código de Trabajo reformado por la reforma procesal laboral establece lo siguiente, lo dispuesto en una convención colectiva firmada con arreglo a las normas de este título solamente puede ser anulado, perdón, es que estoy llevando aquí el conteo del tiempo, con arreglo a las normas de este título solamente podrán ser anulado en vía judicial, se declare una nulidad evidente y manifiesta de acuerdo con la ley general de la administración pública, o por medio del proceso de lesividad, atendiendo a cuestiones de forma en la formación de la voluntad de las partes, o cuando se hubiera violado normas legales o reglamentarias de carácter prohibitivo. Vamos a ver, en primer lugar, hay que definir a quién le corresponde ese control judicial de las convenciones colectivas. Creo que hay dos opciones, un lado, decimos que le toca lo laboral, siguiendo eso sí, el código procesal contencioso administrativo y la ley general de la administración pública, pues recordemos que el proceso de lesividad, bueno, aunque en este momento está impugnado ante la sala constitucional, pero bueno, siempre ha sido un instituto propio del derecho procesal contencioso administrativo, o el tema del 173, del tema de la nulidad evidente y manifiesta, han sido tema propia y característica del derecho administrativo, o podemos decir que es un tema que tendrá que ventilarse ante el contencioso, eso sí, aplicando las normas del código de trabajo atendiente a la formación de la convención colectiva, aplicando obviamente los canales dispuestos tanto en el código procesal contencioso como las lecciones de la administración pública. Ahí se las dejo para que ustedes mediten, establezcan algún criterio al respecto, piensen acerca de este delinde competencial, que es todo un tema. Unas tres cositas más al respecto de este artículo. La primera, creo que hay un tema de confusión conceptual en este artículo entre proceso y procedimiento administrativo. Si ustedes ven, voy a devolverme un momento, el artículo indica, solamente podrá ser anulado en vía judicial, vía judicial, se declara una nulidad evidente y manifiesta de acuerdo con la ley general de la administración pública. Y sabemos que eso es un procedimiento administrativo, eso no es un proceso jurisdiccional. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa norma? Que vamos a tener que llevar en vía jurisdiccional un procedimiento administrativo. Eso es lo que está diciendo la norma. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el 173, como ya ustedes sabrán, recordarán, el tema de que se exige dentro de ese procedimiento que haya un dictamen, en uno de los otros supuestos puede ser la Contraloría o la Procuraduría, en relación con la nulidad evidente y manifiesta que se pretende, se determine por la misma administración pública. Pero resulta que hay un artículo muy particular, que es el artículo 396, párrafo segundo, en el capítulo de infracción a leyes de trabajo, que establece básicamente la posibilidad de que se sancione a los funcionarios públicos, de la Contraloría o de la Procuraduría, cuando en ejercicio de este tipo de potestades, a raíz precisamente de este tipo de actos, como los dictámenes que emitan por el 173, puedan ser responsables en lo personal por violación de normas de trabajo. Entonces, vamos a tener a los mismos procuradores teniendo que emitir un dictamen respecto de un acto, administrativo, en donde en principio podrían ser además acusados por violentar leyes de trabajo. Entonces, estarían en esa situación en donde están en una u otra. Y, por otra parte, si le aplicamos el 173, en la doctrina del 173 de Ley General de la Administración Pública, recordemos que ese está previsto para actos administrativos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este artículo? ¿Que hay que darle tratamiento a la Convención Colectiva de Actos Administrativos? Esa es otra duda que para mí queda de la redacción de la norma. Ahora, el 402 del Código de Trabajo es revivido, es vuelto a la vida jurídica. Sabemos que, al menos en el lenguaje popular, esto es llamado, podemos decirle que es un tipo zombi jurídico, una cosa así, porque como ustedes podrán ver, dice, el voto 2010, 17900 de la Sala Constitucional, claramente estableció que el 402, inciso del Código de Trabajo, remite a la jurisdicción laboral las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social. Si leen un poquito más abajo, la parte que está subrayado dice, ese artículo presenta los mismos vicios de inconstitucionalidad que el artículo 3, inciso A, del Código Procesal Contencioso Administrativo, y debe ser anulada. ¿Qué es lo que hace la Reforma Procesal Laboral? En el 430, inciso 4, estableció, los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de las cuestiones de carácter contencioso que surjan con la aplicación de la legislación de seguridad social. La misma norma, exactamente, los mismos términos que ya la Sala dijo que era inconstitucional, exactamente la misma norma, y la vuelven a establecer. Se están volviendo a revivir a la vida jurídica una norma que ya expresamente se había establecido su inconstitucionalidad. Habrá que ver nuevamente si es que hay un cambio jurisprudencial, pero ustedes podrán sacar sus conclusiones. Ya para ir terminando, y no agotar el tiempo, que ya estoy agotando el tiempo, el 460 del Código de Trabajo reformado por la Reforma Procesal Laboral, al igual que el artículo 31, inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece un agotamiento facultativo de la vía administrativa. La Reforma Procesal Laboral, en ese sentido, está retomando una interpretación inicial que se le había dado, y en los primeros casos, 2008, 2009, ese es el delegato que había cuando se aplicaba una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, acerca de cómo entender ese carácter de facultativo que tenía la norma. Se entendía, según esta reforma, que el agotamiento estaba, la posibilidad de ser facultativo del agotamiento, estaba limitado a la posibilidad de elegir. ¿De elegir qué? O me espero agotar los recursos correspondientes o no los ejerzo y voy a la vía jurisdiccional. Pero en el caso de que usted decida esperarse a que se ejerzan los recursos, tendrá necesariamente que estar sujeto a ese agotamiento. Antes de ello, si usted ejerce los recursos administrativos, tendrá que agotar la vía. Sin eso no se da, en principio usted no podría establecer una demanda en materia, en esta materia. El 460 dice, en caso de que se opte por el agotamiento, una vez agotada la vía administrativa, se podrá demandar. Una vez agotada la vía, se podrá demandar. Parece que es muy claro de que solamente en ese caso, cuando se opte por los recursos, hasta ese momento se podrá demandar. Esto, en mi criterio, está reviviendo el agotamiento perceptivo de la vía cuando la persona decide ejercer esos recursos, porque estaría imposibilitada acceder a la vía jurisdiccional. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, que si recordamos el 3669-2006, que fue el que declaró inconstitucional, precisamente el agotamiento perceptivo de la vía administrativa, le dio el carácter, permitió que se mantuviera el agotamiento perceptivo solo en dos materias, y materias muy concretas. El agotamiento entre la sección tercera, el Tribunal Contencioso, tratándose de la impugnación en materia municipal, diferentes actos que deberían verse a través de los recursos correspondientes, y entre la Contraloría General de la República en materia de contratación, o sea, cuando existan actos apelables y existan apelaciones que tenga que conocer la Contraloría, por considerarlas que eran excepciones previstas en el texto constitucional. No en materia de empleo público, ahí no se estableció una excepción. Y recordemos que en este caso es una norma de orden legal la que está restituyendo el agotamiento perceptivo. Y esto nos lleva a un problema práctico muy importante, que es de hecho de bastante actualidad, que tiene que ver con el tema de la caucidad de la acción anulatoria, tratándose de empleo público. Porque, tal vez no todos estén enterados, pero la Sala Primera, a partir de votos del año pasado, estableció una interpretación por la cual, de hecho, lleva a la caucidad de la acción anulatoria de muchos procesos de empleo público. Porque señaló que la acción de anular, donde se pide la anulidad del acto, por ejemplo, de despido, del acto en el que se ejerce la potestad disciplinaria, comienza con la comunicación del acto definitivo. Perdón, perdón, a mí me equivoqué. Del acto final, no del acto definitivo. O a lo sumo, con el transcurso del silencio negativo. Esto es un mes después de comunicado el acto final. Es decir, el plazo empieza a correr, no con el acto que agota la vía, sino con el acto final, que es dictado en primera instancia en el procedimiento administrativo. Ese es donde empieza a correr el plazo. Si yo aplico la reforma procesal laboral y yo me espero a que me agoten la vía, el problema es que corro el riesgo que me caduque la acción. Y como tengo la obligación de esperar, perfectamente para cuando yo llegue a la jurisdicción, posiblemente, como ya ha ocurrido en bastantes casos, la acción sea imposible, sea inadmisible en realidad, porque ya caducó el plazo del año que establece el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, esto sería una regresión, no sólo desde el punto de vista del empleo público, sino una regresión desde el punto de vista del derecho administrativo, mi criterio. Con esto, ahí les dejo el número de votos de la Sala Primera, bueno, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, está en manos de la Sala Primera. Espero que con esto haberles podido dar algunas pequeñas pinceladas de estos temas. Hay muchos temas de derecho administrativo en la reforma, esto simplemente hay unas pequeñas aspectos. Espero que les sirva y les sea de ayuda y esperemos saber cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. En realidad no creo ser tan concreto como el estimable colega, pero voy a tratar de algún modo de dar una pincelada de lo que yo creía hasta antes de la reforma procesal laboral, de lo que era la relación de empleo administrativa o pública. Consideraciones previas, expresaré criterios personales, jurídicos y de gestión. No represento a la Procuraduría. No tengo especialidad en empleo público. Fundamento en mi exposición y mi experiencia litigiosa en la Procuraduría. A tomar en cuenta, no puedo medir el impacto de la reforma tendrá en la jurisdicción contenciosa. Lo que sí puedo destacar las normas es que la norma procesal laboral, a mi criterio, puede incidir directa o indirectamente en la jurisdicción contenciosa administrativa. No me referiré a normas del derecho laboral colectivo. No tengo preferencia sobre la jurisdicción que debe controlar el empleo público ni sobre la especialidad de los jueces que deben de atender la materia. Lo que me interesa es entender el régimen jurídico del empleo público y su correlativo control judicial para dar seguridad jurídica y retroalimentar la gestión administrativa de los órganos públicos que representamos. A estas alturas, no es concebible que este país todavía no tenga claridad con respecto al tema del empleo público. Y pasa y pasa criterios jurídicos y no nos ponemos de acuerdo en esto. Objetivo de la exposición es poner en evidencia la necesidad de abordar el tema del empleo público con una visión política, administrativa y jurídica integral y especializada. Y una petición especial, y coincido en eso con don Daniel, es que ante tanta incoherencia política, administrativa, gremial y lamentablemente jurídica, es necesario que el Colegio de Abogados y Abogadas organice un evento en el que se analice el régimen jurídico especial de empleo que para el sector público establece la constitución política y su correlativo control judicial. Empleo público en Costa Rica, un régimen jurídico propio y tiene un control judicial especializado. El régimen jurídico propio, tenemos entonces cuatro antecedentes, cuatro referencias fundamentales. El Código de Trabajo de 1943, la Constitución Política del 49, el Estatuto de Servicios Civil del 53 y la Ley General de la Administración Pública del 78. Vamos a empezar diciendo, como tres principios, voy a destacar que es un régimen jurídico distinto al derecho laboral común. En esto me da mucha pena porque sé que muchas de las personas del auditorio esto lo tienen muy en claro, pero yo necesito abordar estos temas para tratar de llegar a darles, digamos, cuál es el objetivo mío con la exposición. Se dice entonces que el Código de Trabajo del 43 ya viene a destacar que el trabajador del Estado, ese es el capítulo, el título octavo, el trabajador del Estado o de sus instituciones es toda persona que preste a aquel o a esta es un servicio material intelectual de ambos en virtud del nombramiento que le fuera expedido por autoridad o funcionario competente. Nos dice abajo que cualquiera de estas circunstancias sustituye al contrato escrito de trabajo. Tengamos en claro, y de verdad me da mucha pena que es un tema que ya es de conocimiento a ustedes, yo lo reitere, tengamos en cuenta que lo que tenemos es un régimen estatutario y un régimen laboral en el empleo público. La Constitución Política del 49 establece claramente que habrá un estatuto de servicio civil que va a regular las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia. Y ese es un principio que prevalece por encima de cualquiera de los otros. Los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que expresa la legislación de trabajo. De ese derivan, como todos saben, tres principios generales del empleo público. Ese lo podemos rescatar a partir del voto 11-19-90 y a partir de ahí la Sala Constitucional viene definiendo claramente el régimen jurídico y el empleo público en este país. La idoneidad comprobada para el nombramiento y se mantiene durante el desempeño del cargo. La estabilidad en el servicio público, sin embargo el puesto puede cambiar. Y la especialidad para el servidor público que tiene que reunir los requisitos y condiciones para ocupar los puestos y ejercer los cargos. En las actas de la constituyente entonces vamos a encontrar un régimen laboral administrativo. Bueno, el término quizás no es el adecuado al indicar laboral. Un régimen de empleo administrativo totalmente diferenciado del empleo privado regido por el Código de Trabajo que respondiera a las especiales particularidades de la función pública. Este es el segundo voto de la Sala Constitucional fundamental para ir dimensionando el empleo público. El 16-96 del 92. Por otro lado, nos dice la Sala Cuarta en ese mismo voto que los artículos 191 y 192 fundamentan la existencia de principios de un régimen de empleo regido por el derecho público dentro del sector público. Con principios generales y propios, propios y diferentes del privado. La Sala Cuarta en el 2011, que es otro voto interesante, 244, perdón, del 2001, nos dice que la consagración a nivel constitucional de ese régimen laboral administrativo se hace con base en las destituciones de índole política que había vivido el país, lo que marcó la necesidad de regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado a fin de protegerlos de las destituciones arbitrarias. Ahí nos da la estabilidad en el empleo, así como también profesionalizar la función pública, la búsqueda de eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario. Esa Sala también, ese criterio, podemos ver que la Sala Segunda, en el voto 1239, 23 de octubre del 2013, de igual forma lo mantiene. Dice que el objetivo, y todavía la Sala Segunda para mí es mucho más concreta en el punto, el objetivo de la creación de un régimen especial que regulara las relaciones entre el Estado y los funcionarios públicos a quienes el artículo 192 les dotó de estabilidad con el fin de garantizar la eficiencia en la administración a través de funcionarios idóneos. Esos principios rectores, de igual forma, nos indican, según las actas de la Asamblea Constituyente, en el voto 140 del 92 de la Sala Constitucional, que es para conformar una administración pública con recursos humanos de la mejor calidad y condición moral, técnico y científicamente hablando, a efecto de hacerla eficiente para el cumplimiento de sus objetivos. La Sala Primera, entonces, como bien se ha indicado a partir del voto del 2010, ya conociendo, viene aplicando esos criterios. Entonces, al aplicar el 34, el Estatuto de Servicio Judicial, un funcionario en periodo de prueba nos indica que está la posibilidad de expedir a esos funcionarios que se encuentran cumpliendo con el citado requisito de ingreso, el cual está previsto para garantizar la eficiencia en el servicio público. El otro principio fundamental es que la legislación sobre el régimen de empleo público ha sido distinta a la voluntad del Constituyente. Tenemos entonces que el Constituyente, como bien sabemos, estableció un único cuerpo legal o pretendió que fuese un único cuerpo legal que regulara el servicio público y desarrollara las garantías mínimas contempladas en la Constitución. Pero el legislador decidió regular el servicio no de modo general, sino por sectores. Los constituyentes entonces propugnaron la creación de un instrumento jurídico a fin de dotar a la Administración Pública una mayor eficiencia administrativa. Se repite el mismo concepto en los distintos votos de la Sala Constitucional. Y el Estatuto de Servicio Civil de 1953 nos dice en el artículo primero que este estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública y proteger a dichos servidores. ¿Qué contiene el Estatuto de Servicio Civil? Y perdonen que este tema lo trate con algún detalle, pero me interesa establecer que el Estatuto de Servicio Civil inicia con una regulación para la carrera administrativa, que refiere a la organización del Servicio Civil, la clasificación de los empleos, del ingreso al Servicio Civil, de la selección del personal, de las promociones y traslados de los derechos y deberes, de las correcciones disciplinarias del régimen de despido y del régimen de sueldos. Ahora me adelanto el criterio. ¿Qué es empleo público estatutario? Cuando referimos a una relación de servicios administrativos, nos estamos refiriendo precisamente a todos esos subsistemas de gestión de recursos humanos. No podemos perder de vista que aún este país no ha avanzado en la creación de un único estatuto, una ley general de empleo público, mas sin embargo tenemos claramente establecidos cuáles son esos sistemas que debarcar. ¿Y por qué lo digo? Porque posteriormente era una referencia a lo inconveniente que resulta, por ejemplo, que las correcciones disciplinarias del régimen de despido, en esta reforma procesal laboral prácticamente se pretenda dividir o diferenciar con respecto a los otros subsistemas de empleo público, pretendiendo que uno sigan del conocimiento de la jurisdicción contenciosa y otro de la jurisdicción laboral. O criterio en contrario y bajo pena de pecar de ignorante, no entiendo todavía cómo la sala constitucional viene a establecer en el voto 99-28-2010 que el régimen salarial, cuando estamos hablando del empleo público, en este caso en una relación de servicio administrativo, que el régimen salarial debe hacer de conocimiento de la jurisdicción de trabajo. Eso es un derecho económico de los trabajadores. Además, las leyes que se crean o que se han creado son leyes propias de un régimen jurídico salarial para el sector público. Entonces tenemos que el empleo público básicamente es la gestión integrada del recurso humano al servicio de la administración pública. El artículo 51 es interesante porque en el 53 establece que los casos no previstos en esta ley va a aplicar supletoriamente el Código de Trabajo. Y además dice, esta ley de orden público quedan derogadas como disposiciones el Código de Trabajo o cualquiera otras normas legales. ¿Por qué quiero dar referencia a esto? Porque precisamente que al venir a la especialidad del empleo público, prácticamente el mismo estatuto establece que va a aplicar ya en forma supletoria o conexa el Código de Trabajo. Pero de algún modo, de igual señala que va a plantearse una derogación de aquellas disposiciones del Código de Trabajo que se vengan a contraponer con el Estatuto de Servicio Civil. Esto nos lleva entonces a entender, como lo indiqué, de que no es un solo cuerpo normativo el que regula las relaciones de servicio en el sector público. Cuando hablamos del régimen estatutario, además del Estatuto de Servicio Civil, en él contiene el régimen administrativo, en el título 2 el régimen docente, en el título 4 el régimen artístico, porque el tercero refiere al Tribunal de Servicio Civil, y además los distintos estatutos, el policial, el Servicio Exterior, el Estatuto Judicial, el Estatuto de la Contraloría, el Estatuto de Servicios de la Asamblea, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Estatuto de la Defensoría de los Habitantes, entre otros. Entonces tenemos que no solo emitió el Estatuto de Servicio Civil aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también otro grupo de normas tendientes a regular la prestación del servicio. Pero los principios del régimen cubren a todas las personas funcionarias del Estado, tanto de la Administración Central como los entes descentralizados. Y el tercer punto en este aparte es que en ese régimen jurídico de empleo público se dan relaciones de servicio públicas o estatutarias regidas por el derecho público, y esto es fundamental porque esto viene a partir de la Ley General de la Administración Pública, y relaciones de servicios laborales regidas por el derecho laboral. Básicamente, la referencia de la Ley General de la Administración Pública, artículo 1, cuando nos habla la personalidad y capacidad de la Administración Pública para tener la posibilidad de ejercer el derecho público y el derecho privado. De igual forma, el derecho público va a regular la organización y actividad de los entes públicos, el derecho privado, esto ya ustedes lo saben. El punto fundamental es el artículo 111, donde nos viene a establecer quién es servidor público. Y nos vuelve con la tesis estatutaria, al indicarnos precisamente que es la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de esta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura. No nos está hablando aquí, obviamente, del contrato de trabajo. Y no se consideran servidores públicos, que eso es toda una polémica, los que empleados de empresas o servicios económicos del Estado, eso en concordancia con el 112, nos dice que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración y las relaciones de servicio con obreros y demás se rigen por el derecho laboral. Ya la Sala Constitucional, el voto 244-2001, viene como delindar que existen dos categorías de empleados que trabajan para el Estado, los que tienen la condición de funcionarios públicos, servidor público, empleado público y los que elaboran para las empresas o los servicios económicos del Estado. Y así continúa ese voto. De igual, el régimen de empleo de los órganos concesionales es público, si el de los descentralizados va a depender del tipo de actividad que desempeñe el ente. Esto es un tema que ya se ha establecido claramente por la jurisprudencia, entonces lo que a mí me interesa aquí tener claridad es que cuando hablamos de empleo público, precisamente hablamos de la condición que establece bajo el régimen de derecho administrativo y bajo el régimen laboral o privado. Control judicial especializado al empleo público. Bien, entonces, el artículo 49 no se establece en la jurisdicción contenciosa con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado. La desviación de poder será motivo de impugnación y al igual se va a proteger al menos derechos subjetivos e intereses legítimos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, yo me temo también que a modo de referencia un poco por la relación que he tenido también con la jurisdicción de trabajo, tal vez esto no se logra dimensionar adecuadamente, es que cuando viene a entrar en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, precisamente la jurisdicción contenciosa administrativa pasa, en verdad, el énfasis en la conducta formal, ese carácter revisor y objetivo, a plantear una justicia administrativa plenaria y universal, donde no hay reductos o ámbitos de la función administrativa, excepto del control y de fiscalización de legalidad. Entonces, tenemos que a partir del 1 de enero de 2008, esa función administrativa va a entenderse como toda conducta administrativa por acción o misión, actividad formal, actuaciones materiales y las omisiones formales y materiales, así como la figura complementaria más dinámica y flexible, la relación jurídico-administrativa. ¿Por qué esto? Porque la Sala Constitucional, como bien lo indicó don Daniel, en el voto 99-2098-2010, declaró inconstitucional no solo el artículo 3, insisto A, del Código Procesal Contencioso Administrativo, sino la jurisprudencia de la Sala Primera, que indicaba o prácticamente remitía prácticamente todos los asuntos a la vía laboral. Y el artículo 3, insisto A, señalaba que las relaciones con la conducta de la administración pública en materia de relaciones de empleo público, regidas por el derecho administrativo, las cuales eran de conocimiento de lo laboral, eso es lo que se indicaba, eso se declaró inconstitucional, como ustedes bien lo saben. Y el punto medular para establecer esto, y en esto quiero hacer, digamos, tratar de unir esto con lo que señalé anteriormente, es que la Sala Constitucional indica que entre las posibles manifestaciones específicas de la función administrativa, constitucionalmente impugnables ante la Sede Contenciosa Administrativa, se encuentran obviamente aquellas conductas de las administraciones públicas en el marco, contexto de una relación de empleo público o estatutaria, incuestionablemente regida por el derecho administrativo o de naturaleza jurídico-administrativo, según se desprende los ordinales 191-192 de la Constitución Política, artículos 111-112 de la Ley General de la Administración Pública y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y cita algunos de los votos que ha hecho referencia. Siendo así entonces, la Sala es contundente al señalar que el legislador no puede excluir del conocimiento y resolución de la jurisdicción contenciosa o administrativa toda conducta administrativa en materia de relaciones de empleo público, puesto que sobre tal extremo no tiene libertad de disposición por cuanto lo vincula la competencia material definida y reservada en el artículo 49 Constitucional. Nos dice entonces la Sala Primera, en algunos de los votos que nos ha hecho referencia don Daniel, que toda relación jurídico-administrativa y cualquiera cuestionamiento sobre una conducta de esta índole resorte exclusivo de la jurisdicción contenciosa, la Sala Constitucional da por sentado que la relación jurídica empleo de carácter público. Y nos define, al igual que lo hace la Sala Constitucional, que hay dos ejes sobre los cuales hay que valorar esta, digamos, hacer el análisis en cada situación en particular. El régimen jurídico aplicable a dicha relación cuando existe una relación jurídico-administrativa-empleo regida por el derecho público. La regla es que todo conflicto de la administración pública en que se ventile o discuta sobre una conducta administrativa herida de una relación de empleo público y por ende relación jurídico-administrativa, vinculada con la gestión pública, a ser conocida en la jurisdicción contenciosa-administrativa. Y el segundo elemento importante a analizar en cada situación es el contenido material de la pretensión. Si la pretensión no está dirigida al cuestionamiento, impugnación directa de dicha relación jurídica o alguna de sus manifestaciones en el instituto del poder público, el asunto debe residenciarse en la jurisdicción laboral. Y por eso la sala establece tres exclusiones. La seguridad social, que posteriormente viene un voto a reforzar, los aspectos patrimoniales o económicos cuando constituyen la exclusiva pretensión. Y eso es un punto importante porque inicialmente la sala constitucional indicó que se excluía prácticamente del conocimiento de la jurisdicción contenciosa-administrativa, lo que tenía que ver con el pago del preaviso, la cesantía, vacaciones y otro rubro propio que estaba indicado en el Código de Trabajo. Pero la sala primera adiciona y precisamente agrega que se excluye del conocimiento de la jurisdicción contenciosa-administrativa los aspectos patrimoniales tales como pluses salariales y otro tipo de reconocimientos. En esto, a la fecha, y entendiendo como pretendo entender el empleo público, pues no puedo estar de acuerdo con esta exclusión porque precisamente parte de los derechos económicos del trabajador en relación de empleo público es lo que tiene que ver con el salario y los demás reconocimientos o pluses. Y si la jurisdicción contenciosa-administrativa tiene el conocimiento de una relación jurídico-administrativa propia del empleo público, pues vamos a entender entonces que el empleo público es la gestión de los recursos humanos en la administración pública. Y como tal, este es un componente importante. Al igual que el derecho laboral colectivo que en otras legislaciones, pues de igual forma cuando hay un estatuto básico de empleo público, pues se incorpora en ello y no se deja al derecho a la jurisdicción de trabajo. Bajo pena de que, bueno, que ustedes puedan juzgar en forma distinta, tenemos que el 2010 las relaciones de servicio, relación de empleo, lo conocía lo laboral, cuando viene el voto la sala constitucional, todos tenemos claro que lo contencioso va a conocer aquella relación de servicio administrativo. Y lo laboral va a seguir conociendo la relación de servicio laboral, conforme a los parámetros que nos da la Ley General de la Administración Pública, los empleados de gestiones sometidas al derecho común o no participan en la gestión pública. Pero además, lo laboral viene a conocer la relación de servicio administrativo cuando se refiere a pretensiones salariales, exclusivamente seguridad social y derecho laboral colectivo. ¿Qué es lo que pasa con la reforma procesal laboral, a mi criterio? La reforma laboral incluye el derecho procesal laboral, el derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo. Hasta aquí es lo que yo he escuchado. A mi criterio, la reforma laboral incluye el conocimiento del régimen jurídico y el empleo público estatutario. Y además de ello, va más allá y también conoce sobre un régimen jurídico procesal del empleo público estatutario. Estos dos aspectos, a mi criterio, tienen que ser revisados precisamente, si no por la sala constitucional en algún momento, por el propio legislador, si fuese que hay un interés para ello, por cuanto rozan evidentemente con lo que ha sido el desarrollo del empleo público en Costa Rica. Me cuestionaba el por qué, algo tan evidente. Entonces yo me iba un poco ahora que en diciembre ya se promulgó esta ley para entrar en vigencia el otro año y quedó claro de que dos de los elementos en la exposición de motivos que toma como referencia es el expediente 15.990 y por otro lado el veto parcial del Poder Ejecutivo que se emitió en el 2013 por razones de constitucionalidad, conveniencia y oportunidad. Si nos vamos al expediente legislativo 15.990, vemos que inició su trámite el 29 de agosto del 2005, aunque se venía trabajando años atrás. Y en la exposición de motivos como aspectos importantes del proyecto, indica expresamente que la competencia de los jueces de trabajo para conocer de los procesos laborales relacionados con el sector público. Y dice, de manera expresa se establece esa competencia con el propósito de eliminar las discusiones que se han dado en el pasado a nivel jurisprudencial acerca de si sólo algunos procesos de servidores públicos pueden ser conocidos por los jueces de trabajo, porque otros no muy claramente definidos son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta es precisamente la jurisprudencia que en el 99.28-2010 la sala constitucional declaró inconstitucional. Pero además expresamente dice que en esto se armoniza con el proyecto de código procesal contencioso administrativo, que excluye del ámbito de competencia a los jueces de esa materia todos los conflictos jurídicos relacionados con el servicio público. Esto evidentemente, ese es el otro aspecto que declaró inconstitucional la sala. Y básicamente lo que yo logro entender es que precisamente lo que buscaba era que por un lado el código procesal contencioso administrativo tuviese una norma que excluía el conocimiento del empleo público y por otro lado la jurisdicción en esta reforma procesal viene más bien a incluir el empleo público. Sin embargo, pareciera que en algunos temas esta reforma, no puedo pecar de ingenuo, no puedo decir que no hay una intención en ello, no ajustó o no adaptó la normativa de la regulación precisamente a lo que ya estableció la sala constitucional en el voto 99-28-2010. Y entonces, con la reforma procesal laboral, el código de trabajo mantiene un régimen jurídico para el empleo público estatutario. Y entonces, en vez de dejar de pronunciar sobre el título octavo que les indiqué, que venía desde el año 43, nos habla ahora que hay un régimen laboral de los servidores del Estado. Y nos dice el 682, esto ya con la reforma procesal, que los trabajadores del Estado, bueno, obviamente nos dice trabajadores del Estado, sus instituciones u órganos, es toda persona que preste a aquel o a estos un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento que les fue expedido por autoridad o funcionario competente. Me da pena plantearles esto, pero estamos claros que estamos hablando que en virtud del nombramiento que les fue expedido de una relación de empleo estatutaria regida por el derecho administrativo. Y lo tiene tan claro el código, que nos dice que los servidores de la naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables. Y por este código, en todo lo contemplado en esas disposiciones, se aplica evidentemente de manera supletoria. Y es tan claro que dice que las relaciones con las personas trabajadoras en régimen privado se regirán por el derecho laboral común y disposiciones conexas, salvo que la ley disponga de otra cosa. Estamos hablando precisamente de la relación de servicio laboral que bien hemos establecido a partir de la Ley General de la Administración Pública. En ese mismo régimen, lo que pretende esta nueva regulación es establecer algunas normas que hago referencia, que prevé el reconocimiento de las prestaciones a todos los servidores públicos, sin embargo, presenta una lista que excluye al presidente, vicepresidente, magistrados, procurador general y adjunto, etcétera, etcétera. Y un tema importante, que es que el 685 nos dice que en caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el artículo inicial de este título, o sea, la persona trabajadora del Estado, no tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas con algunas excepciones. Y lo que llama la atención es que esa causa justificada se calificará y terminará de la siguiente manera. Va a establecer una taxatividad en principio de los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo. Y nos dice que de acuerdo con lo que dispongan las leyes relativas a las dependencias del Estado en que elaboren dichos servidores. Aquí quiero hacer una acotación. Todo esto conlleva, obviamente, a un tratamiento mayor de cada uno de estos temas. Lo que quiero dejar por sentado acá es que ya se ha superado la tesis de que cuando un funcionario es despedido únicamente vamos a aplicar las causales que establece el 81 del Código de Trabajo. Porque son deberes funcionariales que se encuentran en todo el ordenamiento jurídico administrativo. Pero parece que la norma se ciña en señalar que vamos a aplicar aquellas leyes relativas a las dependencias del Estado en que elaboren dichos servidores. A mí me quedaría la duda, porque después vamos a hacer unos principios de interpretación de por dónde puede venir el juez laboral a interpretar ese tipo de normas. Y quizás lo confirme cuando después dice que vamos a aplicar los reglamentos u otras normas cuando establezcan condiciones más beneficiosas para las personas trabajadoras. O sea, esos son temas realmente que cambian mucho la forma como una relación de servicio de empleo público estatutario, relación de servicio administrativo, pues interpreta el ordenamiento jurídico administrativo. Un tema de referencia es que las personas trabajadoras del Estado, sus instituciones y órganas que no tengan derecho de la estabilidad de sus puestos, asumo que son los interinos, obviamente también estarían los de confianza y demás, sólo podrán ser despedidas sin justa causa, pagándole prestaciones y demás, cuando le expedimos simultáneamente la orden de pago y las prestaciones que les corresponde. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en la misma fecha en el diario oficial de la Gaceta. Vamos a ver la administración pública cómo va a ser con este tipo de normas en el día a día. Tenemos por otro lado el tema de las prescripciones, actualmente el 603 es un tema importante porque de hecho la jurisdicción contenciosa la toma como referencia al momento de interpretar la prescripción común y nos dice el 414 que la reforma procesal plantea sin perjuicio lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o los empleadoras para despedir justificadamente los trabajadores o las trabajadoras o para disciplinar sus faltas prescribirán el término de un mes que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o en su caso desde que fueron conocidos los hechos. Prácticamente esta es la misma norma, sin embargo pretende aclararlo entre comillas porque agrega en caso de que la parte empleadora va a cumplir un procedimiento sancionador la intención de sanción debe notificarse en el plazo, perdón, dentro de ese plazo y a partir de ese momento el mes comenzará a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente en su caso esté en posibilidad de resolver. Y nos agrega, salvo que el procedimiento se paraliza o detenga por culpa atribuida exclusivamente a la parte empleadora situación en la cual la prescripción es aplicable si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo. Ahí se los dejo planteado pero evidentemente hay a nivel del derecho administrativo y la aplicación de la ley general y otros principios pues ciertos cuestionamientos como la forma como está redactada esa norma. De igual forma nos dice que el 415 cuando sea necesario seguir un procedimiento y consignar las sanciones disciplinares en un acto escrito la ejecución de las impuestas caduca para todo efecto en un año de la firmeza. Además, ya voy a terminar. Con la reforma procesal el Código de Trabajo establece un régimen jurídico procesal para el empleo público estatutario. Entonces, ya lo bien señaló don Daniel que el artículo 420 establece que esa jurisdicción va a conocer sobre la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social y los principios que le informan así como asuntos conexos, relaciones sustanciales propias al derecho que es lo que se ha mantenido conforme al 70 y agrega que va a incluir aquellas prestaciones de empleo público lo dice expresamente para el cobro o cumplimiento de extremos laborales impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público relativas a dicho empleo cuando por su contenido material o sustancial del régimen jurídico deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. En esto haciendo referencia al voto no voy a leer esta parte pues la sala constitucional coincide en que hay pretensiones y hay un régimen jurídico aplicable o prácticamente a ser resuelta por la jurisdicción laboral y ahí es donde viene prácticamente a plantear las excepciones. Nos dice que la jurisdicción laboral deberá conocer y reconocer aunque el tema se encuentre relacionado con la conducta o función administrativa ejercida por un ente extremos típicamente o materialmente laborales. El 423 nos da principios laborales en la relación jurídica del empleo que en los procesos en los que sea parte del Estado se van a aplicar principios laborales y esos principios laborales prácticamente ya vienen entonces a incluir lo que es el individuo prooperario la norma más favorable y la condición más beneficiosa al igual que principios cristianos de justicia y la desigualdad de la parte trabajadora. Entonces el Estado tendrá que en este tipo de procesos perdón, la jurisdicción de trabajo tendrá que aplicar cuando estamos en conflicto con el Estado aplicar estos principios siempre y cuando indica no contravengan el principio de legalidad hay un espacio para ello. De igual forma nos establece que la regla la primacía de la realidad y las normas no escritas en el ordenamiento se incorporan a la ley general de la administración pública en la jurisdicción de trabajo. Hay una aplicación supletoria del Código Procesal Contencioso Administrativo al igual que la legislación procesal civil y hay un tema que hay una norma que llama la atención no sé si es un fuero de atracción que nos dice que la competencia en los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación substancial que determine la competencia. Véase claramente que ahí establece la posibilidad de incluir en el conocimiento de la jurisdicción laboral cuando se relacionen con los mismos hechos o estén vinculadas a la relación substancial otras pretensiones aunque sean de otra naturaleza. Otras normas de interés la competencia territorial la representación del Estado la conciliación pero el último punto que me interesa destacar y aquí es donde coincido también con don Daniel en su exposición todos estos temas obviamente pueden tener un mayor desarrollo que es que la reforma procesal laboral establece una competencia en la jurisdicción del trabajo para conocer y resolver conductas derivadas de una relación de empleo que son manifestación de la función administrativa y ya vimos que eso es resorte exclusivo de la jurisdicción contenciosa o administrativa y coincido plenamente en que la protección de fueros especiales y tutela el debido proceso los dos primeros enunciados precisamente tienen esa condición. Ahí nos dice el 540 que las personas trabajadoras del sector público como el privado que en virtud de un fuero especial gocen de un primer elemento estabilidad en su empleo. Aquí no solo es un tema ya del derecho administrativo sino del derecho constitucional uno de los principios fundamentales establecido por todas las salas es precisamente la estabilidad en el empleo es una derivación del artículo 192 de la constitución política pero entonces el 540 establece como un fuero de protección la estabilidad en el empleo tiene el conocimiento de ese principio constitucional y de procesamientos especiales para ser afectados podrá impugnar en la vía sumarísima del despido de cualquier otra medida disciplinaria y cualquier otra medida discriminatoria la violación de esos fueros de protección de procedimientos a que tienen derecho a formalidades ¿qué es lo práctico? y me van a perdonar la limitación que puedo tener para la interpretación de esto que cuando esta norma entre en rigor entre en vigencia prácticamente la jurisdicción laboral salvo que la sala se pronuncie o venga otro criterio de la sala primera en sentido contrario todo el tema del despido y cualquier medida disciplinaria el régimen disciplinario el régimen sancionador una potestad administrativa precisamente de aplicar el régimen disciplinario va a ser del conocimiento de la jurisdicción laboral y este es un primer elemento un primer componente que habría que analizar desde la jurisdicción contenciosa administrativa ¿cómo eso va a impactar? Estas son las dos las dos previsiones que se establecen los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil respecto al procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantice el ordenamiento jurídico lo primero es que no existe un procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil el procedimiento es ante la Dirección General de Servicio Civil el Tribunal de Servicio Civil emite el acto final y el acto definitivo lo emite el Tribunal Administrativo de Servicio Civil pero el punto fundamental si se dan cuenta es que independientemente como le llamemos estamos hablando precisamente que la norma básica estatutaria el Estatuto de Servicio Civil bajo la lógica que hemos planteado y que la Sala Constitucional viene conociendo de que eso es resorte la jurisdicción contencioso-administrativa viene a ser del conocimiento de la jurisdicción laboral no sólo entonces estamos hablando de un tema que rosa con la Constitución sino además de eso con la misma interpretación que hace la Sala Constitucional con respecto a esa relación jurídico-administrativa que debe tutelar la jurisdicción contencioso-administrativa y demás sigue diciendo que las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico-constitucional me van a perdonar pero empleo público una relación de servicio-administrativo es consustancial el debido proceso a mí no me lo aplican y es lo primero que yo voy a alegar ¿ante quién? ante un juez contencioso-administrativo es la materia por excelencia contencioso-administrativa y a mí me van a aplicar entonces una tutela del debido proceso en la jurisdicción laboral con las implicaciones que eso tiene con respecto a los actos administrativos y demás esos son los típicos fueros de protección trabajadora embarazada y demás que eso efectivamente es resorte en la jurisdicción laboral un tema importante es los casos de discriminación y otro que quiero destacar quiero destacar este elemento que también creo que puede impactar a la jurisdicción contencioso-administrativa es que precisamente cuando hay un despido del debido proceso de las personas indicadas en los incisos 1, 2 y 8 vámonos con el 1 y el 2 como ya lo indicamos se regulará por el procedimiento administrativo de la dependencia competente conforme a la norma de tutela correspondiente la aplicación plena del derecho administrativo en una relación de servicio elegida por ello como lo señaló don Daniel pero el otro punto importante es que en los demás fueros va a participar la dirección nacional de la inspección general de trabajo qué va a pasar es quien va a seguir el procedimiento administrativo en esos casos qué va a pasar cuando el empleador o el empleado precisamente vengan a impugnar esa resolución administrativa a dónde a qué jurisdicción va a tener el conocimiento es un acto administrativo es del conocimiento es la aplicación precisamente de normas propias de una relación jurídico administrativa y por lo tanto a mi criterio ese es un tema que también podría incidir en la jurisdicción contenciosa administrativa para ir concluyendo es importante y lo hago a modo de referencia que se establece en estos casos de tutela y en los casos de discriminación que ya es la última referencia un proceso sumarísimo se le llama un amparo laboral otros dicen un amparo y legalidad laboral que a mi criterio es muy peligroso el conocimiento que se da en esta materia porque establece que el juez va a quitar todo lo que tiene en su escritorio para conocer en 24 horas esa solicitud pidiéndole a la institución la autoridad o los órganos públicos o la persona accionada un informe tallado acerca de los hechos que motivan la acción me preguntan dónde está la procuraduría ahorita lo verán el informe debe rendirse bajo juramento entre los 5 días acompañado del expediente y además en las relaciones de empleo público ¿verdad? el expediente del debido proceso en su caso hay que entregarle una copia en este caso al trabajador sin costo alguno por cualquier cosa cuando la acción verse sobre actos de las administraciones públicas aunque no se pida se tendrá como demandado el estado entonces se nos va a poner en conocimiento como procuraduría la resolución inicial ¿verdad? para que podamos apersonarnos dentro del mismo plazo de 5 días ¿verdad? a ver qué se puede hacer con eso si no se respondía en el tercer término señalado entonces se declararía con lugar es un proceso que yo creo que habría que revisar en mucho qué va a suceder con la dinámica en la que se presente y otro tema importante ya ahora sí es esta prohibición de discriminar de entre mi óptica la prohibición de discriminar no es un tema de la jurisdicción laboral es un tema un principio constitucional ya ampliamente desarrollado por la sala que aplica a todas las relaciones sean privadas o sean públicas sin embargo no señala que en la administración pública este es un tema importante todo nombramiento despido suspensión traslado permuta censo o reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto en el presente título será anulable a solicitud de la parte interesada y los procedimientos seguidos en cuanto a reclutamiento selección de personal carecerán de eficacia en lo que resulte violatorio este título en ignorancia estos elementos o aspectos que se están estableciendo precisamente son los subsistemas de una gestión de recursos humanos en una relación de empleo público estamos hablando de nombramiento despido suspensión traslado permuta censos o reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto en esos títulos y nos dice entonces que todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento selección nombramiento movimientos de personal o cualquier otra forma incurre en eso en esa discriminación va a incurrir una falta grave las personas que están a cargo de las oficinas de recursos humanos y demás que tenga que tomar decisiones desde el momento quizás en que el juez de trabajo acredite que un nombramiento en un traslado en una permuta hay un reconocimiento que hubo una discriminación por cualquiera de los motivos pues perfectamente esa persona puede ser sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario por incurrir en una falta grave y con ello su despido pues perdonen que haya sido así como muy rápido en la exposición pero era lo que quería plantearles buenas noches a los compañeros de la mesa a todos los presentes en este foro no por algo soy la última ¿verdad? cuando a mí me dicen que si quiero participar en este en este conversatorio o en esta mesa redonda me hacen la siguiente pregunta ¿va a haber servicio de defensa pública para los empleados públicos? esa fue la pregunta que a mí me externan la reforma procesal laboral yo les voy a hablar de lo siguiente del acceso a la justicia laboral la asistencia legal gratuita la defensa pública que se ha organizado en dos formas primero en un proyecto piloto y después con la implementación de la unidad de la defensa de la persona trabajadora luego les voy a hablar sobre los empleados públicos y el acceso que van a tener al servicio de la defensa pública para llegar a nuestras conclusiones ya lo ya lo hice un desastre ya lo descompuse ya ahí está cuando cuando hablamos de la reforma procesal laboral tenemos que tener claro que la reforma procesal laboral viene en un momento preciso para viene a tratar de que la administración de justicia busque o logre esa tutela efectiva que necesitamos en la jurisdicción laboral ¿para qué? para la protección de los de los trabajadores ¿por qué? porque es claro que en el proceso laboral o en una relación el trabajador patrono hay una relación de poder donde siempre tenemos que el trabajador va a ser la persona con una mayor dificultad para poder accesar a la justicia esta protección a la persona trabajadora viene viene en un que yo llamo un juego perverso de la sociedad ¿por qué? porque en una relación patrón-trabajador ¿qué es lo que se está en juego? las necesidades esenciales del ser humano que es el llevar la comida a nuestras familias eso es lo que se va a dirimir en un conflicto laboral por eso es la importancia que exista un acceso a la justicia real dentro de esta relación de poder ¿quiénes están? esos grupos de personas de menores ingresos y que al final se van a convertir en los más vulnerables esas personas de menores ingresos que están en el proceso laboral ¿qué es lo que va a suceder? que son los que en una u otra forma van a tener un problema para accesar a la justicia ¿por qué? se va a convertir en un problema de características del trabajador y de características económicas de la persona trabajadora que les va a limitar muchas veces en tener no un acceso a justicia real que es lo que yo llamo sino una mera justicia formal que es lo que actualmente ha existido ante la existencia y respetos a las garantías y derechos laborales es lo que es lo que hace que esta población necesite de mayor protección y para eso el Poder Judicial que es lo que ha venido a establecer buscar un acceso a la justicia laboral tal y cual ¿qué es lo que se ha apostado en esta reforma laboral para poder crear ese acceso a la justicia? ¿actualmente qué es lo que sucede? tenemos un proceso con predominio escrito tenemos una gratuidad en el proceso pero donde el trabajador tiene una asesoría donde es nula porque lo que sucede es que ellos van solos a los procesos laborales en este momento ¿qué es lo que sucede? se les toma el trabajador una demanda en apudacta en donde se lo toma un escribiente un auxiliar administrativo ellos le dicen al trabajador que ellos le dicen al trabajador que le expliquen qué es el problema el trabajador viene y le explica el problema al auxiliar administrativo y al auxiliar administrativo ¿qué es lo que hace? hace un acta y con lo que él presupone que son las pretensiones y las pruebas que necesita ese trabajador para poder llegar a probar sus pretensiones le hace el apudacta con eso comienza el proceso en este momento va el trabajador solo durante todo el proceso laboral que al final es un proceso bastante ritual no es un proceso como se pretendía que fuera un proceso fácil donde el mismo juzgador o las mismas acciones administrativas le pudieran decir o asesorar al trabajador sobre cómo va a realizar su proceso hay un principio que es el principio de objetividad del juzgador que no les permite que le digan al trabajador cómo puede manejarse durante este proceso entonces el trabajador va solo y va solo a una recepción de prueba que esa es la parte más difícil y que yo la primera vez que fui a ver un proceso laboral en esta situación me sentí terrible ¿verdad? es terrible ver a una persona trabajadora y ojalá una doble vulnerabilidad que es lo que yo llamo mujer embarazada porque ha sido despedida embarazada no solo eso sino migrante llega a un estrado donde está un juez al frente que por su objetividad le dice no puedo yo explicarle ni decirle cómo va a funcionar este proceso y por otro lado llega el patrono con sus asesores legales y me van a perdonar y lo que más me duele es que lleguen con asesores con sus patrocinios asesores legales y con buenos bufetes digamos que buenos bufetes ¿verdad? con especializados en materia laboral ante un trabajador solo al otro lado ¿verdad? entonces ¿qué es lo que va a suceder? llega el trabajador o la persona trabajadora ante ese panorama y ojalá en el apudacta el escribiente le pusiera hay prueba confesional entonces le dicen a ellos vea usted tiene una confesional haga su pregunta ¿qué es lo que sucede ahí? el trabajador está solo dígale a usted a un trabajador que es una confesional explíquele cómo es que se va a una confesional y el trabajador no sabe qué hacer y después viene toda la parte de la prueba testimonial y le dicen su testigo entonces llega el trabajador y llega sin testigos porque cuando llegan a poner la demanda en apudacta ni siquiera le dicen que tiene que poner testigos y que es obligatorio ponerlo ahí porque la ley dice que es el momento procesal oportuno para poner un testigo y hay uno que otro juez que son un poco más abiertos que dejan al trabajador el día de la audiencia a traer sus testigos en ese momento es que el trabajador le dice sus testigos no traje testigos ¿qué sucede ahí? y el trabajador está con las manos atadas ¿qué pruebas tiene para poder demostrar sus pretensiones? y después que las pretensiones están bien estructuradas en la demanda en la pudacta ellos no tienen esa posibilidad y no sólo eso sino poder ir luego a la parte recursiva ¿cómo va a ser una apelación? ¿cómo va a llegar a una casación? no pueden ¿qué es lo que hace la reforma procesal laboral? apuesta para poder llegar a una tutela efectiva del trabajador a dos formas una que es el proceso oral y que se va a realizar mediante audiencias que es un poco lo que los contenidos administrativos o el proceso que el contenidos administrativo inició que ahora se va a iniciar por parte de la jurisdicción laboral y luego la asistencia legal gratuita la asistencia legal gratuita yo llamo que lo que se creó fue una red de asistencia legal gratuita se habla uno del platonato nacional de la infancia la ley lo que habla es que el patronato nacional de la infancia va a venir a representar o a la asesoría legal gratuita a adolescentes madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados con maternidad después está la defensa pública que en realidad tenemos como el grueso que se crea una sección especializada de la defensa para la persona trabajadora conformada por abogados o abogadas de asistencia social quienes le darán asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras que cuenten con los requisitos que a continuación los digo uno un ingreso mensual último o actual que no supera dos salarios bases de auxiliar administrativo al poder judicial dos que la tutela sean de derechos en conflictos jurídicos individuales esos son los dos requisitos que necesita un trabajador para poder tener el acceso a la defensa pública laboral si les cuento que fue una cuestión muy complicada porque esos dos salarios bases de auxiliar administrativo casi se nos convierte en 800 mil colones cuando nosotros hicimos el estudio de impacto de esta defensa pública laboral que fue lo primero que vimos fue ese rango empezamos a hacer estudios por medio del INEC con los estudios del INEC de ingresos y nos damos cuenta que tres cuartiles de familias en Costa Rica entran dentro de ese ingreso y algo que más me impactó cuando revisó cuando empezamos a revisar la parte de salarios de empleados privados en salario mínimo que establece los decretos del Ministerio de Trabajo que es lo que nos dice que un licenciado en cualquier carrera el salario mínimo son 500 mil colones vea lo amplio que se nos convirtió la parte de requisitos o las personas trabajadoras que puedan accesar a la defensa pública laboral ahora déjenme hablar un poco de la defensa pública verdad porque en esta exposición es claro que yo soy como la parte diferente y extraña verdad porque hemos venido hablando del contenido administrativo del empleo público pero a mí lo que me vienen a decir es la defensa pública va a participar en esto en esto que se llama reforma procesar y el empleo público va a poder accesar a esto bueno la defensa pública es una institución que tiene 46 años de existencia y es un auxiliar de la administración de justicia le da asistencia gratuita no sólo en lo que ahora conocemos como laboral sino también al penal ejecución de la pena penalización violencia de la violencia doméstica pensiones alimentarias agrarios todas estas leyes las hemos ido nosotros implementando así como hemos implementado estas leyes estamos implementando también lo que es la reforma procesal laboral ¿cómo iniciamos todo esto? lo iniciamos creando un proyecto piloto un proyecto piloto que comenzó en el 2012 en el segundo circuito judicial de San José ¿cuál fue el objetivo de ese proyecto piloto? garantizar el acceso a la justicia a las personas trabajadoras según las 100 reglas de Brasilia que se encuentran en situación de vulnerabilidad migrantes mujeres embarazadas personas indígenas que necesitaban de ser asesoradas legalmente en la jurisdicción laboral pero solo en ese circuito ahí iniciamos viene este proyecto de ley cuando iniciamos con el proyecto de ley de reforma procesal laboral no fue que de un punto a otro se nos vino la situación encima sino nosotros ya eso lo teníamos visto porque hay que tener claro que entre la reforma procesal laboral y para mí es así es el punto donde se da el mejor regalo a los trabajadores y donde en realidad se le va a dar una garantía al acceso a la justicia o una garantía de protección a los derechos del trabajador cuál va a ser la asesoría legal gratuita para mí esa es la mejor reforma o lo mejor que tiene esa reforma laboral haciendo un análisis de todo el proceso laboral porque ahí es donde se le da al trabajador la posibilidad de tener una mejor comprensión y una mejor y adecuada manifestación de ellos durante todo el proceso laboral qué es lo que pretende la defensa pública proveer a las personas trabajadoras de defensa pública en materia de trabajo con excelencia solidaridad y compromiso y garantizar el acceso a la justicia el respeto y el cumplimiento de los derechos las libertades y las garantías laborales con eficiencia técnica entre el marco la ética y la legalidad en concordancia con los valores institucionales esta situación nos ha traído que hemos tenido que trabajar en diferentes áreas en un proceso de ejecución de presupuesto un proceso de selección reclutamiento un proceso de capacitación un sistema de seguimiento de casos porque dentro de las reformas que se tiene es que la reforma procesal laboral viene oral y electrónico viene con un expediente electrónico más reglamentar toda esta situación solo para a medida de contarles una situación hace 15 días hicimos la convocatoria para defensores públicos que la ley llama abogados de abogadas de asistencia social y se registraron 1.141 abogados que para nosotros fue muy impresionante ver el nivel de abogados que llegaron a esta convocatoria para 72 plazas que es lo que hemos pedido ¿verdad? ¿cómo fue que nosotros llegamos a esas 72 plazas? ha sido todo un estudio realizando un análisis estadístico de las demandas que se han presentado en los juzgados laborales más lo que les indiqué estudios de ingresos del INEC más hicimos un estudio de ingeniería industrial sobre el proceso que un abogado laboral va a va a trabajar como una forma incluso muy somera de pedir recursos solicitamos 72 plazas y nos llegaron 1.411 personas a este concurso esto nos va a devengar una capacitación como ahí lo están viendo ¿verdad? que va a ser una inducción una formación inicial una formación continua va a haber un grupo gerencial va a haber conversatorios vamos a tener que dar todo un apoyo a este grupo de personas que van a entrar a trabajar con la defensa pública ahora bien ¿qué es lo que como nos decían mis compañeros de la mesa ¿qué es lo que dice el artículo 454 del código de trabajo? dice las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último actual no supere dos salarios bases del cargo de auxiliar administrativo de conformidad a la ley de presupuesto ordinario van a tener la posibilidad del servicio de la defensa pública ¿qué es lo que dice este 454 persona trabajadora? no nos está diciendo si es de sector público o sector privado lo que nos están diciendo toda persona trabajadora el 420 ¿qué es lo que dice? dentro de la jurisdicción de trabajo ¿verdad? que es lo que está dando la competencia y como decía don Armando dentro de este ámbito se incluye el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público para el cobro o cumplimiento de extremos laborales así como las impugnaciones o nulidades de acta o omisión de todas las instituciones u órganos de derecho público el 540 dice las personas trabajadoras tanto de sector público como privado que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en sus empleos en su empleo o procedimientos especiales para ser afectados podrán impugnar en vías sumarísimas previstas en esta sección y ya ya hemos oído bastante de este artículo ¿qué es lo que sucede? el código de trabajo no nos dice que el servicio y la defensa pública va a ser solo para el sector privado nos está indicando que es para todos los trabajadores que vayan a encobar sus demandas en la jurisdicción laboral ahora bien los artículos 424 y 450 establecen la competencia y la jurisdicción laboral en materia de empleo público aquí como aquí no puedo yo tampoco tapar el sol con un dedo y vayamos a lo práctico ¿verdad? ¿qué es lo que sucede actualmente en este tipo de litigio? que usted va a erradicar sus pretensiones según le quiera trabajar el proceso ¿verdad? usted va usted hace una demanda y las pretensiones las adecua a si quiero ir al contexto administrativo o si quiero laboral eso es lo que está sucediendo hoy actualmente y digo voy a hacer mis pretensiones tal cual logre ir al contexto administrativo porque es un proceso más rápido eso fue lo que se inició diciéndose ¿verdad? o si no quiero ir ahí voy al proceso laboral ¿qué impacto que fue lo que me dijeron a mí que indicara ¿qué impacto va a traer en la jurisdicción administrativa este servicio? como lo dijo don Daniel que en la jurisdicción laboral sí va a haber una asistencia legal gratuita entonces las personas les va a interesar radicar sus demandas más en la jurisdicción laboral ¿por qué? porque ahí es donde va a haber defensa pública y va a haber todo un beneficio legal gratuito que no solo la defensa pública incluso nosotros hemos hablado que los mismos sindicatos que estamos llamando también dentro de todo esto hemos hablado con el personal nacional de la infancia hemos hablado con el ministerio de trabajo ¿verdad? porque hay que ser una red adecuada para que todos los trabajadores tengan esa posibilidad y dentro de ellos los sindicatos y los sindicatos tienen que venir y crear asesorías legales gratuitas para los empleados públicos no necesariamente la defensa pública ¿verdad? lo que pasa que nosotros sí estamos estableciendo que un 80% de las demandas laborales nos van a llegar a nosotros y estamos viendo también la parte del empleo público ¿en qué se va a convertir esto? si puede ser que ustedes les bajen en la jurisdicción constitucional administrativa les baje el nivel de de circulante puede ser ¿verdad? yo eso se los se los se los dejo incluso pensando en la forma de que se estaba litigando en este momento ¿verdad? que se según como usted termina las pretensiones va a radicar el proceso en uno u otro ¿verdad? ¿qué es lo que hace el proceso laboral? tal y cual lo están indicando aquí los compañeros la reforma al proceso laboral lo que lo que lo que en un momento se sacó del proceso laboral está volviendo al proceso laboral cuando a mí me dicen qué es lo que va a pasar yo lo único que les digo es eso sólo el tiempo lo va a decidir y sólo el tiempo va a indicar qué es lo que va a pasar con este proceso en este momento no podemos y lo que hacemos es hacer el análisis el estudio de la reforma pero no puedo decirles qué es lo que va a suceder incluso con la misma defensa pública ¿verdad? estamos proyectando el servicio de la forma más seria que podamos pero no sabemos todavía cómo vamos a qué es lo que nos va a llegar y cómo va a resultar porque sólo el trabajo o ya cuando el 25 de julio del 2016 que venga la reforma procesal laboral a implementarse que nos daremos cuenta primero todo esto que nos han conversado los compañeros del contexto administrativo que para mí ha sido muy enriquecedor ¿por qué? porque más quería oírlos ¿verdad? porque ya la parte laboral la hemos oído queremos oírlos a ustedes para ver las inquietudes de ustedes y así poder ver cómo esta reforma procesal laboral en realidad sea un acceso a la justicia efectiva para el trabajador muchas gracias 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 Gracias.